el R-22 o el R-134A o alguno similar el R-22 en teoría no es tan tóxico como el amoníaco el amoníaco es el fluido que se utiliza generalmente en las instalaciones industriales muy bien ahí, alguien dijo una onda de calor, también es una máquina frigorífica bueno, entonces, como dijimos, el aire acondicionado del split que estaba detrás mío es una máquina frigorífica, cumple un ciclo el freón que está adentro cumple un ciclo y hace disminuir la temperatura dentro de esta oficina o sea, lo que nosotros vemos acá, digamos, es el evaporador ahí entra el freón, actúa el calor de esta habitación y lo saca hacia la unidad exterior en la unidad exterior está el compresor que comprime bueno, ese freón, en estado de vapor tatuado, le lleva a vapor sobrecalentado a una cierta presión y bueno, esa presión está estableciendo el fabricante del equipo y bueno, con las condiciones del fluido y de todo entonces lo comprime lo lleva a vapor sobrecalentado y luego la unidad exterior donde está el compresor también está el condensador que el condensador, bueno, como dijimos lo enfría, lo lleva de vapor sobrecalentado a vapor saturado y lo condensa entonces sería un condensador y un estirador a la vez bueno, la condensación se realiza a temperatura de presión constante y lo lleva a una temperatura, ¿no es cierto? eso se realiza a una temperatura superior a la temperatura monstórica para que haya un intercambio de valor eso se realiza por un ventilador el ventilador hace circular aire a través del radiador, o sea, del condensador y eso ayuda al intercambio calórico entonces se saca calor de la unidad exterior se lo envía al medio ambiente exterior el fluido se pasa de vapor sobrecalentado a vapor saturado y luego a líquido saturado y allí ingresa a a la válvula reguladora de presión o de estrangulamiento que puede ser un papilar o una válvula dependiendo del equipo eso hace que descienda la la presión y la temperatura de fluido a intensidad constante y ingresa al evaporador ingresa como un vapor húmedo que tiene una mezcla de estado de acción y estado de líquido con ese vapor húmedo que ingresa a una temperatura cercana a los 10 grados aproximadamente ¿cierto? ingresa al evaporador donde también hay un pulsador un ventilador que hace circular aire y bueno y así lo lleva a vapor saturado y vuelve a hacer el ciclo ¿cierto? ahí ingresa de nuevo al compresor y bueno todo el ciclo el aire que circula ¿cierto? como abrimos el aire húmedo ingresa aire de la habitación y se le enfrian con la saturación ¿no? y esa agua digamos que salen de la humedad interior es la humedad del aire de la oficina que se enfrió hasta que ahora al estado de aire saturado no bueno ¿alguna pregunta? ¿eso es una explicación práctica de una máquina frigorífica de un tipo de una máquina frigorífica? bueno tiene muchas aplicaciones también se puede utilizar en vez de enfriar una habitación lo pueden usar para enfriar un líquido entonces enfriar un líquido el comenzador en vez de estar enfriando aire enfriar directamente un líquido y eso se utiliza ese líquido se puede utilizar para enfriar algún equipo y bueno funciona de la misma manera algunas variaciones puede ser que el condensador en vez de estar enfriado por aire como en el caso de un equipo pequeño como este esté refrigerado por agua entonces se le hace reciclar agua al condensador y esa agua a su vez se hace enfriar en un ator enfriamiento eso es el equipo más grande no sé si hay alguna pregunta si hay alguna pregunta si hay alguna pregunta si hay algún micrófono ahí sí muy bueno entonces vamos a ver voy a tratar de compartirles un PowerPoint con algo de teoría y un ejemplo práctico para que ustedes refrecen un poco el tema de teoría que bueno el doctor Fibreo no le pudo dar a Alberto razones de salud y por el tema de un que fue todo había le voy a presentar a ver esperen un segundo ¿qué está? buen lepo les se 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 �� se se Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿alcanzan a ver? Gracias por ver el video. Antes, digamos, el tema del ciclo priorítico pertenecía a la unidad número 5. Bueno, entonces, vamos a ver un poco el tema de los ciclos prioríticos. Bueno, son ciclos que se describen con el objeto de transferir energía en forma de calor de una fuente o un cuerpo a menor temperatura a mayor temperatura. Finalidad del ciclo, máquina priorítica o bomba de calor. Y la finalidad del ciclo... Disculpe, pero no se ve el PDF que está presentando el powerpoint. Se ve en la carpeta no abierta. No se ve. No se ve. No. ¿Vamos a intentar de nuevo? ¿Vamos a intentar de nuevo? ¿Vamos a intentar de nuevo? Sí, nos estoy pidiendo encontrar el archivo para compartirlo acá en el... ¿Alguien sabe cómo... cómo se puede hacer? Porque le pongo a presentar ahora una ventana, pero no... A ver, una pestaña de Chrome también... ¿Puedo poner toda la pantalla también? Y ahí creo que le va a estar... Toda la pantalla, a ver, vamos a ver qué hace... Eso es lo que intenté hacer hoy, pero... Pero no me está, a ver... Voy a abrir... Toda la pantalla, a ver... Voy a abrir el archivo... Voy a abrir el archivo... Voy a abrir... Voy a abrir el archivo de las redes... Voy a abrir... Voy a abrir el archivo... Voy a abrir el archivo de los espacios... Todavía no se ve nada No aparece la presentación Directamente Al menos la a mí Ahí aparece La carpeta sí aparece La carpeta aparece Pero no le deja ver El PowerPoint No, no 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 Bueno, les cuento Entonces Un poco De lo que dice La diapositiva Bueno Ciclo frigorífico Dice Son ciclos que Se describen con el efecto De transferir energía En forma de calor De una fuente En cuanto a menor temperatura A otra a mayor temperatura Según la finalidad del ciclo Pues en la máquina frigorífica O una bomba de calor Nuestro caso Digamos Con el aire acondicionado Es una máquina frigorífica O en el caso De que queremos Extraer calor De una cámara De conservación De alimentos También sería una máquina frigorífica También hay Equipos frigoríficos Que son frío calor ¿No es cierto? La mayoría ahora Son frío calor Bueno ¿Qué hace? Como el mismo ciclo Digamos Se puede usar Para quitar energía O también Se lo puede usar Para aportar energía Entonces Esa sería una bomba de calor O a veces También para calentar El agua de una piscina Se utiliza una bomba de calor Entonces Lo que se aprovecha ahí Sería El calor que sale Del condensador Bueno Eso serían Las dos Máquinas Digamos Que utilizan El ciclo De máquinas frigoríficas Si alguien Tiene alguna pregunta Me avisa Yo igual Ahora se lo voy a colocar Después Al powerpoint este En el En el Moodle Para que lo tengan Bueno Los ciclos de dos fuentes Nosotros tenemos Ciclos de dos fuentes Donde tenemos Una fuente A una Temperatura inferior A la otra fuente Entonces Entre los dos fuentes Necesitamos intercalar Una máquina frigorífica O una bomba de calor Y a dicho Dicha máquina frigorífica O bomba de calor Se le va a adicionar Un trabajo Y bueno Para determinar La eficiencia De cada Equipo Se calcula Lo que es El coeficiente Efecto frigorífico O el coeficiente Efecto calorífico Para el caso Del coeficiente Efecto frigorífico Va a ser El coeficiente Entre El calor Que se extrae Y el trabajo Aportado Para lograrlo Y para el caso De coeficiente Efecto calorífico Va a ser El calor Que se aporta Sobre el trabajo Necesario Para lograrlo Como son coeficientes Los sobranimientos Siempre los valores Son superior A uno Valores Normales Son De tres Para arriba ¿Cierto? Cuatro Cinco Esos son valores Normales De coeficientes De efecto frigorífico O efecto calorífico No sé si alguien Tiene alguna pregunta Bueno, acá Justo hay un gráfico Digamos Que ahora Lo vamos a ver Digamos A poquito Les pueda Les pueda Compartir Les pueda Compartir Acá A ver Si le puedo Compartir El ciclo De régimen Húmedo A ver Este no Tampoco Bueno Justo El ciclo De régimen Húmedo No lo tengo Acá Pero digamos Básicamente La compresión Del ciclo De régimen Húmedo Le voy a poner De régimen Seco A ver Acá Hay uno Húmedo Perdón Acá tengo Uno húmedo Que está mal Mal el nombre De la acción ¿Lo pueden ver? No No se ve No se ve La acción Tentas Algo De la acción 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 Bueno, el régimen húmedo básicamente lo que hace es el compresor comprime una mezcla de líquido de vapor que sale del evaporador y lo lleva hasta el estado de vapor saturado al refrigerante y bueno, eso se condensa en el condensador luego se hace la expansión del fluido en la válvula de estrangulamiento y vuelve al condensador como un líquido, una mezcla digamos, un vapor húmedo y eso ingresa al evaporador, recibe el calor del medio ambiente que se quiere emplear y va de nuevo al compresor, básicamente hace eso el compresor comprime una mezcla de líquido y vapor como esto trae muchos problemas mecánicos, en el compresor se elige un sistema de régimen seco el sistema de régimen húmedo no se utiliza el sistema de régimen seco lo que hace es a la salida del evaporador le intercala un separador de líquido entonces ¿qué hace? el fluido que no se debe a evaporar completamente retorna al evaporador y el que se evapora va al compresor entonces el compresor toma siempre vapor saturado a la temperatura y presión que reina en el evaporador ahí lo comprime en forma isontrópica que bueno, generalmente no es isontrópica nosotros en la realidad hay un desvío de hay un aumento de entropía pero bueno, nosotros vamos a considerar que es isontrópica hasta la presión que reina el condensador eso sería el estado de vapor sobrecalentado de ahí desciende, se enfría digamos pasa de vapor sobrecalentado a vapor saturado luego de vapor saturado pasa a líquido saturado a la misma presión y temperatura en el condensador y ahí ingresa de nuevo a la válvula de expansión donde la entantía constante desciende la presión del fluido y la temperatura y eso ingresa al evaporador o al separador del líquido y eso al evaporador entonces después de la subir el esquema digamos el powerpoint y ahí está bien explicado digamos el nuevo sistema bueno entonces vamos bueno, aquí está el ciclo de de Carlot, ¿cierto? que hace la compresión en régimen húmedo toma la mezcla digamos el vapor húmedo y lo lleva a el vapor saturado hasta la presión del que reina el condensador ahí se hace la condensación a temperatura y presión constante hasta transformarse en líquido saturado de ahí el líquido saturado desciende su temperatura y su presión en forma isentrópica produciendo trabajo y bueno hasta la presión y la temperatura del evaporador y bueno ahí sigue el ciclo digamos se evapora de nuevo y hace el ciclo de Carlot, ¿cierto? ¿profe? sí en el proceso que va desde el líquido saturado hasta que entra el evaporador pero ¿se realiza en alguna en algún mecanismo en particular que en algún manureo? o directamente una transformación en la que descende la temperatura y presión sí digamos eso se produce según el ciclo de Carlot se produce en un equipo que produce trabajo ¿no es cierto? para que sea isentrópico bueno ahí en el libro de García está explicado bien digamos el el circuito pero digamos es muy complicado digamos hacer aprovechar ese trabajo entonces lo que se hace simplemente es intercalar una válvula estranguladora que es la que la que se utiliza digamos generalmente una válvula estranguladora o que puede ser eso o un cubo capilar que se desciende la temperatura y la presión a entalpida constante no sé si hay alguna otra pregunta bueno y el ciclo de Carlot es el que tiene mayor suficiente efecto frigorífico o calorífico pero bueno como es un ciclo ideal no se lo puede realizar bueno alguna otra pregunta bueno voy a ver si le puedo compartir el problema para que lo vean demás de Ariel ver vamos vamos a ver bien bueno ¿Pueden ver el problema? Sí, profesor. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver el problema 8.1. ¿No sé si hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, el problema 8.1 dice, una máquina frigorífica debe funcionar entre las temperaturas de menos 20 grados centígrados vaporizador y 30 grados centígrados en el condensador, utilizando amoníaco como fluido frigorígeno, extrayendo de las fuentes frías una potencia frigorífica de 420.000 kJ por hora. Se desea saber cuál es el ciclo más conveniente a utilizar, si a régimen húmedo o a régimen seco. Para ello, determinar analíticamente empleando las tablas correspondientes a el consumo de refrigerante, de el coeficiente de efectos frigoríficos, los resultados obtenidos comparando con el que tendría una máquina frigorífica de Carnot si pudiera funcionar entre las mismas temperaturas. Si los resultados obtenidos indican diferencias de efectos frigoríficos, indicar, uno, el motivo, cuál es el que se utiliza normalmente y por qué. Considerar que al final de la compresión en el régimen seco, el valor de la estalpía es de 1.500 kJ por kilogramo. Bueno, ese problema nos da datos, la temperatura en el evaporador, que dice que es menos de 20 grados centígrados, la temperatura del condensador, que nos dice que es de 30 grados centígrados, la potencia frigorífica, que está simbolizada con la letra U mayúscula punto 2, de 420.000 kiloyulg por hora, y nos quiere calcular la cantidad de amoníaco, el punto B es el coeficiente de efectos frigoríficos, y nos dice que en la compresión en el régimen seco, la cantidad de amoníaco es de 1.500 kJ por kilogramo. Bueno, entonces, nos dice que para el primer caso, consideramos un ciclo en régimen 1. Entonces, ahí pueden ver, digamos, en el gráfico, que tiene la temperatura 1, que sería la del condensador, 30 grados centígrados, la temperatura 2, menos 20 grados centígrados, en el vaporizador o evaporador. Bueno, entonces, si arrancamos el punto 1, tenemos, a la salida del evaporador, una mezcla de líquido de vapor, con un cierto título, X1. Esa mezcla ingresa al compresor donde recibe trabajo, donde es el C, que comprime el amoníaco hasta el punto 2, que sería vapor saturado. bueno, bueno, el amoníaco en el punto 2, ingresa al condensador, donde se le extrae una cierta cantidad de calor Q1, y se transforma de vapor saturado a líquido saturado. Punto 3. luego se hace la expansión, ¿no es cierto? La válvula de trianguladora o en capilar, en capilar constante, de 30 grados hasta menos 20 grados centígrados. Entonces, ahí ingresa de nuevo el fluido al evaporador. Se mezcla de líquido de vapor, lo que es el vapor se evapora hasta llegar al punto 1. y se inicia el ciclo. Desde el punto 4 al punto 1 absorbe la energía en forma de calor Q2. ¿Vos hicieron alguna consulta con esto? Entonces, la potencia priorística que nosotros vamos a traer va a ser igual a la cantidad de amoníacos por el efecto priorístico. Este se llama efecto priorístico. Q2. Q1 sub 2. Efecto priorístico. Y Q1 sub 2 punto es la potencia priorística. Entonces, la cantidad de amoníacos va a ser el cociente entre la potencia priorística y el efecto priorístico. El efecto priorístico va a ser H1 la cantidad del punto 1 menos la cantidad del punto 4. sabemos que H4 es igual a H3 por ser una transformación a entalpía constante. ¿Alguna pregunta a H3? está ahí? ¿Alguna? ¿Alguna ? ¿Alguna ? ¿Alguna menos 20 grados centígrados? La antropía del punto 1 va a ser igual a la antropía del punto 5 más el título por la diferencia antropía entre el punto 6 y el punto 5. bueno nosotros podemos despejar digamos estas dos ecuaciones utilizando estas dos ecuaciones el o sea nosotros tenemos que despejar de la ecuación de la antropía el título del punto 1 y con ese valor del título del punto 1 lo reemplazamos en la ecuación de la antropía 1 entonces si usamos digamos la ecuación de la antropía 1 despejando el título del punto 1 tenemos que hacer igual a la diferencia de la antropía del punto 1 menos el punto 5 sobre la diferencia de la antropía en el punto 6 menos la antropía en el punto 5 en la tabla C14 ahora en la tabla C14 ya tienen los valores para el vapor de la amoníaca constante característica tienen las distintas temperaturas que van variando las 5 grados aquí tienen la presión para cada temperatura el volumen del líquido el volumen específico del líquido el volumen específico del vapor la entampía el líquido la entampía del vapor el calor de vaporización la entropía del líquido y la entropía del vapor ¿Alguna pregunta? Bueno de la tabla C14 ustedes pueden ver que la antalpía del punto 5 que sería la antalpía del líquido a menos 20 grados centígrados es de menos 91,23 kiloyun por kilogramo el calor latente de vaporización a menos 20 grados es de menos 1300 o 1327,90 kiloyun por kilogramo la entropía del punto 5 o sea menos 20 grados saturados para el líquido saturado es de menos 0,347 kiloyun 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 por kilogramo kiloyun en la antropía de 0,6 que sería menos 20 grados cada de vapor saturado es de 4,9006 kiloyun por kilogramo kiloyun 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 de la misma tabla pero para 30 grados pueden hallar la entropía del punto 2 que es igual a la entropía del punto 1 que es 4,26 45 kiloyun por kilogramo kiloyun la entropía del punto 3 que es igual a la entropía del punto 4 es igual a 141,45 kiloyun por kilogramo entonces con esos valores allá de la tabla de 14 lo colocan en esta ecuación y este es el valor del el título del punto 1 que le va a dar 0,878 ese sería el título adimensional o sea que tiene un 87 coma 8 por ciento de vapor y el resto en estado líquido bueno con ese valor ingresan a la ecuación para llegar a la entropía del punto 1 desplazan valores y le da para la entropía del punto 1 1074,7 kiloyun por kilogramo no sé si hay alguna pregunta bueno continuamos con el partido del punto 1 podemos hablar el defecto el defecto frigorífico puso un minúscula sub 2 puede ser la entropía del punto 1 menos la entropía del punto 4 que hagamos esto que la entropía del punto 4 era igual a la entropía del punto 3 entonces entonces tenemos que el defecto frigorífico es igual a 933,2 kiloyun por kilogramo o sea que cada kilogramo de amoníaco que circule va a extraer 933,2 kiloyun para calcular la cantidad de amoníaco que debe circular hacemos el cociente entre la potencia frigorífica a extraer que es 420.000 kiloyun por hora y el efecto frigorífico que tenemos 933,2 kiloyun por kilogramo bueno ese cociente nos da 450 kilogramos por hora o sea que para poder extraer esa cantidad esa potencia frigorífica debe circular por el equipo 450 kilogramos por hora de amoníaco no sé si hay alguna pregunta bueno el efecto frigorífico el efecto el coeficiente de efecto frigorífico dijimos que era el cociente entre el efecto frigorífico y el trabajo el trabajo del compresor va a ser igual a la entalpía del punto 2 o sea la del vapor saturado al ingreso del condensador a 30 grados centígrados y la entalpía en el punto 1 que da la entalpía del amoníaco a la salida del evaporador bueno de la tabla C14 hallamos el valor de entalpía del punto 2 para este caso es 1286,47 kilogramos por kilogramos hacemos el cálculo y tenemos que el trabajo es de 211,77 kilogramos por kilogramos y el coeficiente de efecto frigorífico para este ciclo va a ser de 4,406 a dimensional para un coeficiente o sea que quiere decir ese coeficiente de 4,406 que nosotros la la energía que aportamos en el compresor es 4,4 veces la energía que extraemos del evaporador por eso conviene más colocar suponiendo digamos que para una bomba de calor también tenemos un coeficiente de esta característica conviene más colocar una bomba de calor que resistencia eléctrica para calentar algo porque en la bomba de calor pasa lo mismo ¿cierto? el calor que nosotros aportamos generalmente es superior a a 4 veces el calor que se aporta en el compresor al trabajo que se aporta en el compresor por eso se utiliza digamos ese medio de calentación para desigual de la pileta o ambientes también cabe aclarar que por ahí cuando hay temperaturas muy bajas los equipos comunes de aire acondicionado no tienen muy buen desempeño ¿cierto? y ahora ahí sí o sí hay que usar resistencias eléctricas cuando existen temperaturas externas muy bajas y nos puede recitar por esta escena de un ambiente no se puede a veces lograrlo con un equipo del acondicionado común de calor ¿alguna pregunta? bueno tenemos dos bueno el problema también nos pedía hacer los cálculos para el régimen seco bueno acá tienen para el régimen seco tienen el gráfico el tema antrópico donde tienen digamos el compresor el punto uno el ingreso de la moneta al compresor en este caso como dijimos se coloca un separador de líquido y el pasa al compresor solamente lo que es vapor ¿cierto? vapor saturado ese vapor saturado se comprime el compresor hasta ayudar al estado de vapor sobrecabentado punto 2 a la presión que reina en el condensador bueno de ahí se enfría y se condensa y se condensa en el condensador se estira pasando del punto 2 al punto 3 ahí se transforma en vapor saturado en lugar de punto 3 al punto 4 se condensa pasando a líquido saturado esto se realiza con la temperatura y presión constante a la temperatura de 30 grados en vida el punto 4 ingresa a la válvula de estrangulamiento o al tubo catoral y se expande el fluido cuando es entrópica disminuyendo su temperatura y su presión proceso 4 5 ahí en el evaporador absorbe la energía del lo que queremos enfriar el efecto fiorífico pasando de un vapor húmedo a un vapor saturado del punto 1 pues eso es 5 1 y bueno ahí de nuevo ingresa ese parado de líquido y se inicia el ciclo nos hace una pregunta continuamos entonces el mismo siguiendo el mismo proceso que en el caso anterior la potencia priorífica fuma ducula punto sub 2 es igual al efecto priorífico fuma ducula sub 2 por el caudal de amoníaco entonces el caudal de amoníaco despejando esa ecuación va a ser igual a la potencia priorífica sobre el efecto priorífico el efecto priorífico como dijimos es la diferencia entre la entalpía en el punto 1 y en el punto 5 en la tala C14 para menos 20 grados centígrados al agua de entalpía del vapor saturado que es 1236,67 kilogramos por kilogramos en el punto anterior tenemos que la entalpía del punto 4 en el punto 5 que es 141,45 kilogramos por kilogramos entonces podemos hablar con estos valores el efecto priorífico es 1095,22 kilogramos por kilogramos fíjense que si lo comparamos con el ciclo anterior el efecto priorífico ya tenemos un efecto priorífico de 933,2 kilogramos kilogramos y acá tenemos 1095,22 kilogramos es mayor ¿no es cierto? porque nos dimos acá la pulva de vapor saturado bueno pero así ves también el trabajo de hacer mayor porque la diferencia entre la talpía del punto 2 y el punto 1 es claramente mayor bueno pero como para calcular la cantidad de amoníaco que debe circular tenemos en cuenta la potencia priorífica y el efecto priorífico la cantidad de amoníaco va a ser menor en el caso anterior en este caso va a ser de 383,45 kilogramos 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 perdón kilogramos por hora dice que en el caso anterior teníamos de 350 kilogramos por hora bueno alguna pregunta para este caso el coeficiente de efectos frigoríficos va a ser igual que en el caso anterior el efecto frigorífico sobre el trabajo y el trabajo como dijimos va a ser mayor que en el caso anterior el problema es que la compresión se realiza hasta que la entalpía 2 es la entalpía la que tiene el amoníaco cuando finaliza la compresión es de 1500 kilogramos por kilogramos entonces hacemos la diferencia y tenemos que el trabajo es de 163,33 kilogramos por kilogramos contra un trabajo de 211,77 kilogramos bueno hacemos el cociente ante el efecto frigorífico y el trabajo nos tenemos que el coeficiente de efecto frigorífico es menor fíjense que en este caso da 4,159 contra 4,406 pero bueno se selecciona este tipo de ciclo por el tema de evitar los inconvenientes metánicos de comprimir una mezcla de líquido y vapor ¿qué se da en una consulta? bien por último tenemos el ciclo de Tarnot el ciclo de Tarnot como habíamos mencionado está digamos la compresión igual que el régimen en régimen en un lugar se realiza dentro de la curva en la zona estereogénia espacios y la expansión se realiza en forma desentrótica gracias a que se aprovecha la edad entonces el cálculo digamos de la cantidad de moniaco para el ciclo de Tarnot hace igual en las casas anteriores a la potencia frigorífica con el efecto frigorífico el efecto frigorífico en este caso va a ser H1 menos H4 pero pino ser y sería esta porción digamos del ciclo H4 va a ser igual a la cantidad del punto 5 más el título por el calor de acción de vaporización a menos 20 grados de Tarnot y ya vamos para llegar a X4 vamos a plantear la ecuación de la entropía en el efecto S4 va a ser igual a S5 más el producto del título en el punto 4 por la diferencia de la entropía en el punto 6 y en el punto 5 respetando esta ecuación el título del punto 4 sabiendo que la entropía del punto 4 va a ser igual a la entropía del punto 3 perdón la entropía del punto 4 va a ser igual a la entropía del punto 3 y de la tabla C14 para 30 grados tratamos que la entropía del punto 3 es de 0,4897 kilogramos entonces reemplazando valores tenemos que el título en el punto 4 es 0,159 fíjense que acá la porción de vapor es del 15,9% la porción del líquido con el resto 84% aproximada bien entonces reemplazando valores en la ecuación para llegar la entropía del punto 4 tenemos que la entropía del punto 4 es de 119,906 kilogramos ahí hallamos el efecto fíjico haciendo la diferencia entre el punto 1 y el punto 4 tenemos que que es igual a 954,8 kilogramos por kilogramos gracias bien con el valor del efecto priorítico y de la potencia priorítica hallamos la cantidad de amoníaco que debe circular que para este caso es 439,88 kilogramos por hora y el coeficiente del efecto priorítico va a ser el efecto priorítico y el trabajo y nos da un valor de 4,508 que es mayor digamos que en los casos anteriores pero es un ciclo que no se puede realizar por todo el inconveniente mecánico que tiene ¿nos hizo alguna pregunta con este problema? ¿profe entonces siempre se va a trabajar con máquinas frigoríficas de régimen seco ¿no es cierto? sí siempre se utilizan máquinas frigoríficas de régimen seco ¿alguna otra pregunta? bueno hacemos un recreo y entre 10 minutos adicionalmente retomamos y hacemos el segundo problema alta presión puede traer de la fuente fría una potencia priorítica de 500.000 kiloyoules por hora a menos 20 grados centígrados utilizando amoníaco como fluido refrigerante la temperatura de la entrada del cilindro de alta es de 25 grados centígrados y la condensación se realiza a 35 grados centígrados de terminar utilizando el diagrama TS para el amoníaco a el consumo refrigerante de la potencia suministrada en el cilindro de baja y de alta presión y c el coeficiente de efecto priorítico por ahí le voy a compartir el word ¿por qué lo ven? sí profesor igual entonces los otros problemas son la potencia priorítica 500.000 kJ por hora la temperatura del evaporador menos 20 grados centígrados la temperatura a la que llega el condensador digamos de 35 grados centígrados la temperatura para la entrada del cilindro de alta de 25 grados centígrados y nos pide calcular la cantidad de amoníaco la potencia del cilindro de baja la potencia del cilindro de alta y el coeficiente de efecto fluoríptico entonces tenemos el compresor bicilíndrico vamos a arrancar del punto 1 punto 1 sería el fluido cuando sale el amoníaco cuando sale el separador de líquido ingresa el cilindro de baja presión cuando recibe un trabajo Wb subcb bueno, ese cilindro comprime el amoníaco hasta el punto 2 vapor sobrecalentado a una presión intermedia que ahora vamos a ver cómo se determina que es de 5,3 atmósfera para este caso para este problema y eso es fría con un intercooler un criador entre dos cilindros hasta la temperatura de 25 grados centígrados que es la temperatura a la que ingresa al segundo cilindro y dice que bueno, eso se realiza presión constante se aumenta presión constante bueno, ahí ingresa el cilindro de alta presión y se comprime hasta la presión final que es la presión que reina del condensador de 14 atmósfera punto 4 ahí se se enfría el fluido el amoníaco proceso 4,5 se transforma con vapor saturado y ingresa el condensador bueno, esto pasa todo en el condensador se enfría y después en el condensador se termina de condensar hasta el punto 6 que es líquido saturado a la temperatura de 35 grados centígrados y a la presión de 14 atmósfera luego ingresa la válvula reguladora de presión de tanguladora y hace el proceso 6,7 o sea en cantidad constante se expande disminuye su temperatura y su presión hasta llegar al punto 7 y el punto 7 es cuando ingresa el evaporador y ahí adquiere la energía de la cámara que se quiere refrigerar el proceso 7,1 cuando actúe la energía 1,2 1,2 a la presión de la atmósfera pasa esto bueno y después reinicia el ciclo bueno no sé si hay alguna pregunta con esto para dar la presión para dar la presión que haga similar en los trabajos las potencias que hace la raíz cuadrada del producto de las presiones del evaporador y la presión del condensador entonces la presión intermedia se obtiene así la presión en el condensador dijimos que era 14 atmósferas eso lo sacan de un gráfico de 14 van dibujando digamos en ciclos con los datos que le da el problema y van redondo los valores con el diagrama de 14 entonces la presión la presión del condensador es de 14 atmósferas y la del evaporador de 2 atmósferas la presión intermedia va a ser la raíz cuadrada del producto de 14 por 2 eso da 5,3 atmósferas o sea que el cilindro 1 se va a comprimir hasta esa presión de ahí va a enfriarse digamos sale el cilindro se enfría el fluido el amaneato y ingresa a la temperatura de 15 grados al cilindro de alta bueno como en el caso anterior la cantidad de bollaco se determina haciendo el cociente entre la potencia priorítica y el efecto priorítico el efecto priorítico va a ser H1 menos H7 del gráfico de 14 sacamos H1 igual a 398 kilocalorías por kilogramos y H7 que va a ser igual a H6 estamos en la gráfica que pasa por H6 es de 140 kilocalorías por kilogramos entonces eso nos va a dar un efecto priorítico de 258 kilocalorías por kilogramos y la potencia teníamos que era 500.000 kilogramos por hora convirtiendo digamos más kilocalorías al kilogramos tenemos que la cantidad de la moneda que debe circular es de 461 42 kilogramos por hora ¿hay una pregunta con esto? bueno calculando la potencia poniendo la la potencia del cilindro de abajo va a ser igual a el caudal de amoníaco por el trabajo en el cilindro de baja presión el trabajo de cilindro de baja presión va a ser igual a H2 en H1 entonces que hacen ese producto le va a dar la potencia en el cilindro de alta presión y para el caso del cilindro de alta presión va a ser igual a la cantidad de amoníaco que circula 481 toma de alta de alta de alta de alta de alta la diferencia entre la estalpía del punto 4 y la estalpía del punto y la estalpía del punto 3 bueno eso va a ser el trabajo del cilindro de alta presión de alta del punto 4 y la cantidad del punto 3 bueno entonces en el gráfico se sacan los valores de la estalpía del punto 2 para sacar la estalpía del punto 2 trazan una vertical del punto 1 hasta la isobara de 5,3 atmósferas ¿cierto? ahí hay agua del punto 2 y ahí van a tener la estalpía del punto 2 la cantidad del punto 3 la baja por esa isobara hasta interceptar la isoperma de 15 grados centígrados ahí van la cantidad del punto 3 en la cantidad de pasa por ese punto y la cantidad del punto 3 y ahí trazan una vertical hacia arriba del punto 3 hasta la isobara de 14 y ahí van al punto 4 o sea ahí tienen las 3 dancías que necesitan la cantidad 2 422 kilocalorías por kilogramos la cantidad 1 418 kilocalorías por kilogramos y la cantidad 4 450 kilocalorías por kilogramos kilocalorías potencia en el cilindro de baja va a ser igual la cantidad de amoníaco 461 kilocalorías kilocalorías hora por trabajo en el cilindro de baja presión 423 menos 398 eso le va a dar 12,9 por 10 a la 3 kilocalorías por hora o sea desde 1900 kilocalorías por hora lo convierten a bueno a CD y le va a dar que en el cilindro de baja tiene una potencia de 20,5 CD CD cabal de vapor es muy similar a HP que es Tom Power ¿no? ¿ya? ¿Alguna pregunta? bien y para calcular la potencia en el cilindro de alta forma análoga se multiplica el cabal de aponiaco por el trabajo en el cilindro de alta en este caso de 32 la diferencia entre 4,50 y 4,18 le pasa a la CD y le va a dar un valor de 23,4 CD bueno fíjense siempre las potencias del trabajo tienen que dar cercano no puede dar una potencia muy grande de un cilindro y otra muy baja siempre similares acuérdense que esto forma parte de un compresor y bueno está accionado por un motor ¿no es cierto? por eso tenemos que tener potencias iguales o sea no iguales pero cercanas bueno esas serían las potencias ¿no? y el coeficiente de efecto priorífico para este caso sería el efecto priorífico sobre la suma del trabajo en el cilindro de baja y del trabajo en el cilindro de alta presión entonces hacen los cálculos reemplazan digamos los valores y le va a dar que el coeficiente de efecto priorífico para este caso es de 3,9 bueno no sé si hay alguna pregunta esto sería todo digamos por hoy la prioría tendría tiene algo que ver acá profe o nada que ver sí prioría tiene digamos como son unidades prioría y localoría en cierto son unidades de energía hay factores de conversión que te permiten convertir de localoría a prioría eso es alguna otra pregunta bueno yo le voy a colocar los problemas y el que no se pudo ver en el en el para que lo tenga y bueno la clase que viene creo que Gustavo le va a dar un rato la clase de consultas ese sería el martes que viene y después nosotros vamos a hacer los dos problemas que faltan así que bueno si no tienen ninguna consulta vamos por finalizada la clase nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau